Cuba Información Nuevos documentos revelan cómo gobiernos occidentales, especialmente el de Reino Unido, financiaron una enorme red de propaganda contra el gobierno sirio para justificar la guerra. Diversas empresas contratistas recibieron enormes sumas de dinero para la colocación de propaganda en inglés y árabe. Solo en un año, 2018, una sola empresa, ARK, facturó al gobierno británico 2,3 millones de libras. Estos gabinetes colocaron noticias, reportajes y entrevistas en agencias como Reuters, diarios como The New York Times, The Washington Post o The Guardian y canales como CNN o BBC. También en medios árabes, ARK llegó a producir 20 informes mensuales, emitidos por Al Arabiya o Al Yazeera y 10 artículos mensuales para diarios como Al Hayat. Estas empresas capacitaron en comunicación a centenares de líderes de la oposición siria, civil y armada, a quienes desarrollaron una narrativa creíble. Diseñaron operaciones como la de los famosos Cascos Blancos, pura propaganda humanitaria al servicio de la intervención, y crearon la estrategia de imagen del Consejo Militar Supremo, del llamado Ejército Libre Sirio, buscando un cambio de marca que lo separara de otros grupos aún más extremistas. Ahora, que nos hagan el cuento de la lucha por la democracia en Siria. ¡Gracias!